este vídeo se tenía que haber grabado en una ubicación distinta con otra persona distinta pero estamos viviendo tiempos excepcionales y hay que buscar soluciones excepcionales aún así esto de youtube no para te agradecemos que estés ahí y aquí tenéis el vídeo prometido estamos a menos de una semana para que el balón eche a rodar en el estadio de córnea y que el albacete inicie este campeonato de liga 2020 2021 seis fichajes ha hecho el albacete y una de las cosas que más se comenta en la ficción y en el entorno de la gracia y procesos como no está confeccionando las plantillas y a esto ya eso es lo que vamos a dedicar el vídeo de hoy y a eso os hemos preguntado en nuestras redes sociales para que nos echéis una mano y si no digáis que a todos los que habéis participado pero para aquellos que habéis estado un poco desquistados y no sabéis un poco como qué es lo que ha pasado este verano vamos a repasar los seis los seis fichajes que ha realizado el albacete la rompe las seis contrataciones que ha realizado mauro pérez y que seguro que este año dará mucho juego empezamos por nahuel arroyo tiene 25 años extremo izquierdo realizó un buena temporada del año pasado a pesar de que es un equipo que al final quedó en la zona media baja de la tabla un jugador interesante que también ha jugado en el horta en tercera división en la tercera división catalana y en las categorías inferiores del girona un jugador muy habilidoso un extremo clásico que seguro buenas tardes de gloria en el calor el fichaje de david del pozo al igual que el de nahuel lo realizó al albacete durante la época en donde el fútbol estuvo parado por el coronavirus se trata de david del pozo el segundo fichaje 23 años en medio centro y la temporada pasada jugó en el inter de madrid es un futbolista de confianza de mauro pérez uno de sus discos descubrimientos en segunda vez aunque este chico tiene pasado en la cantera del getafe y con lo cual el director deportivo albacete lo conoce lo conoce bien es un medio centro que tiene cierta calidad y que también en segunda vez además del inter de madrid donde estuvo la pasada campaña hace dos estuvo en el naval carneo el siguiente llegado fue el portero bernabé barragán 27 años procedente del nástic de tarragona también ha jugado en el betis y en el atlético de madrid en sus categorías inferiores en ambos es un portero ya con cierta experiencia en segunda y también hizo una buena campaña el año pasado en el nástic de tarragona en segunda vez aunque el equipo tarragonense tuviera problemas al estar en la zona baja es un buen portero de reflejos y ahora vamos con liberto ventrán es primo castellonense de 23 años también juega por el perfil izquierdo es un chico que es muy joven pero que ya tiene experiencia en bastantes equipos pertenecía al betis la temporada pasada estuvo cedido en el yeida donde lo hizo bastante bien y también ha jugado en el acoyano en el filial de leche aunque también tiene un buen número de partidos con el primer equipo y luego también en la cultural leonesa en segunda b seguimos con los dos últimos fichajes del albacete de lo más joven que ha venido y con mucha proyección uno de ellos es el que tenéis ahora en vuestras pantallas es javi jiménez cedido por el valencia central 23 años un defensor y ha entrenado regularmente con la primera plantilla del valencia la temporada pasada que tiene mucho futuro y que vive aquí en albacete su primera experiencia fuera de un fútbol formativo parece esta llamada ser un hombre importante y por último terminamos con carlos isaac 22 años lateral derecho va a apuntar por alberto benito por esa posición es muy joven también jugó la temporada pasada en el atlético de madrid lo a comprar al alabés y lo hace de menos de aceite un chico que tiene también mucho despliegue ofensivo porque anteriormente antes de ser lateral jugaba de media punta con lo cual puede ser un arma importante a la hora de sorprender por la baja desde 5 más el descuento nos hemos preguntado en una encuesta cuál de estos seis fichajes es el que más ilusión nos hace y bueno vamos a ver los resultados ha votado más de 500 personas y el menos votado ha sido bernamés hombres dentro de lo lógico es un portero pues en principio puede venir como suplente de tomeu viene de segunda vez aunque es un portero que ya como os hemos comentado que tiene cierta cierta experiencia con los tres que más deseos tiene la afición de ver con el 17 por ciento carlos y pizar la edad que es un chico que los vídeos hemos visto no se llama mucho mucho la atención el segundo es liberto de entrada con un 21 el primer avistoso contra el castellón que por cierto son sus paisanos lo hizo bastante bien parece un jugador de banda muy eléctrico que puede causar estrago por esa posición y vamos a ver el jugador al que todo el mundo está creando a javi jiménez con un 33 por ciento de los de los votos este es tiene tinta de ser un buen central y la la afición sabe y por eso pues se ha movilizado por para valorarlo como los comentarios comentó un poquito los comentarios que habéis dejado vosotros en nuestras redes sociales a la llamada que os hacíamos por la publicación de este vídeo por ejemplo moise nos comentaba y trajes ilusionantes no les diría si no decepcionantes espero que me equivoqué gracias mauro por los fichajes de mierda que has hecho pero el tiempo está para taparme la boca y equivocarse en desagradios añade a todo esto para compartir debajo fichajes de mierda decepcionantes cuanta negatividad no me gusta nada mauro pero eso de cargar por cargar con chicos que no conoces se puede fichar muy bien en segunda vez hay mejor de jugadores de lo que creemos el caso es acertar y que estén dentro de nuestras posibilidades económicas no no somos árabes con petroleros por delante bueno pues lo que dice moisés y lo que dice paco pues en cierta medida es generalizado en la afición no quizá la gente se estaba quedando con la idea de que todos los jugadores vienen de segunda vez no tienen ninguno mucho nombre y no sabemos cuál puede ser el rendimiento aquí la verdad que son muchas apuestas y algunas puede ser arriesgadas yo por ejemplo david el pozo mauro seguramente es un jugador que confíe 100% en él pero a mí es un fichaje que me genera mucha duda porque es digamos el más endeble en cuanto a rendimiento en segunda vez en los últimos en los una web el año pasado aunque no fue de los mejores jugadores de segunda vez también hablaba muy bien de él y la verdad que de este chico no sabemos muy bien que puede cómo puede encajar en él hay gente también que prefiere pues mantener un poco cautela y un poco esperar a ver qué pasa con estos fichajes nos comenta jose carlos en facebook una cosa es tener opinión y otra cosa es tener criterio prefiero esperar pues eso es una opinión que a lo mejor puede ser bastante mayoritaria son jugadores la gran mayoría que no conocemos y la gente pues no se quiere mojar algo parecido a pinatas caburras y que plantea una una derivada que que también se está comentando en redes sociales los que más me ilusionan son algo no peña y ortuña y eran nuestros son dos jugadores estaban cedidos que han vuelto a la disciplina del albacete ahora peña en el mirandés el ortuño en el oviedo ambos lo han hecho bien y ahora pues tienen que rendir con el albacete son dos jugadores con muchísimos partidos en la categoría de plata y que en principio tienen que dar un salto de calidad esta es esta campaña en el albacete vamos a ver algo parecido opina peter brown en en twitter de momento no hay mucha ilusión ya que todavía aún no los hemos visto jugar en segunda y son una incógnita todavía confiamos en ortuño que sea el mejor refuerzo y deben traer un creador de juegos y un delantero diferente ya que miguel ángel no aporta nada diferente bueno pues es otro de las cosas que a uno le llaman la atención en la punta está que van a estar zozulia y ortuño que sí que son dos jugadores que tienen mucho recorrido de la categoría y hambre artuña ha hecho más goles que el zozulia claro está pero lo suena es un tipo peleón un buen cabezador tampoco marca muchos goles pero sí que es un un delantero que fija bien a las defensas pero el tercero hombre allí en esa delantera por la marcha del toro acuña al hércules parece que la va a ocupar el delantero del filial miglánge bueno yo creo que este chico como opinan mucha gente de novacete le vendrá muy bien una sesión a segunda vez que juegue que tenga minutos que se negue que coja más nivel y a lo mejor en un futuro darle una oportunidad puede ser interesante pero ahora para esta nueva temporada tenerlo de tercero delantero que al final va a jugar bastante partidos eso sí sí que es una apuesta arriesgada no sabemos si es que esta apuesta viene determinada por la economía que no hoy que por el límite salarial no se permite incorporar jugadores o mejor dicho más a tener más jugadores en la delantera y puede ser que ésta sea el motivo por el cual migrángele sea el tercer delantero y ya para cerrar a mí me llama la atención este comentario ilusión cero patatero esto lo dice de carlos pues ante carlos mira te lo voy a decir con cariño tío hay que ser optimistas en esta vida y oye vamos a confiar en los chicos sí que verdad que el albacete es un algo el año pasado de forma agónica pero hay que también decirlo la defensa que el año pasado funciona relativamente bien se ha dado continuidad y se está reforzando la parcela atacante tanto en la zona de medias puntas como la delantera porque el año pasado no estaba y este y esta campaña así que no va a estar bueno pues espero que os haya gustado este vídeo ya sabes que si es así lo que tienes que hacer es darle un fuerte like para que llegue a más gente ese vídeo compártelo en las redes sociales y si tienes algo que aportar a este debate pues ponnos un comentario porque lo vamos a ver y vamos a estar poniendo algún like a algunos ya sabes que si quieres seguir los vídeos de 5 más el descuento lo que tienes que hacer es suscribirte activar la campanita para que youtube te mande una notificación cada vez que soltamos vídeo y que seas el primero a verlo y luego ya sabes que estamos en 5 más el descuento punto es las 24 horas del vídeo bueno pues esto ha sido todo nos vemos en el siguiente vídeo chau